Estamos, es como una casa que tenemos como mesitas. Estos lugares me encantan a mí, mirá. Es como un living, ¿no? Eso era un living. Te sentís el gasto. Puré acá y hecho ya un poco de puré. Sí, sí, lo que tenga. Dice que vas a ir a la cámara, ¿no? Te saludo a la cámara ahí. Sí. ¡Hola! Terminamos la nota, Umir. ¿Quién tenés al lado? Terminamos la nota, mi manager. ¡Futman! El sexo más grande de Argentina. Sí, son boquitas básicamente y vienen a simular una lengüita que te hace así. Se puede usar en la parte del cuerpo que a vos te guste. Hola amigos, mi nombre es Mauro Alvaracini. Estoy con el Pipa, mirá. Porque ya vamos a hablar con él. Pero les vengo a hacer la presentación de este vlog. Este vlog, un vlog mix nuevo en el que les quiero mostrar un par de cosas que sucedieron la semana pasada y que me parecían interesantes pero difícil de articular unas con otras. En este vlog va a ser como un día en donde les muestro unos momentos destacados y un poco de lo que hago cuando capaz no estoy haciendo videos full full pero salen cositas que también son parte de todo el trabajo, ¿no? Pero después capaz que no se refleja en los videos porque no hay tiempo. Arrancamos yendo a comer en el que fue el viral de este mes para mí. Que cada vez que metes un viral te das cuenta que algunos sobresalen de otros porque la gente te los menciona. Y este verdaderamente fue muy viral. Se llama Lo de Gris. Lo a lo de Gris. Un restaurante que está en un barrio de Cidro Casanova que está muy cerca de una comisaría y una villa a la vez que están enfrentadas y se come de lujo. Pero lo que se come no es el tema. Lo importante es la ceremonia que hay ahí. ¿Qué me refiero con la ceremonia? Es una casa, es una mamá. La mamá que te dice que te da como un hijo y te pone el mantel, te da la comida, te cocina ahí enfrente, te charla, te pone A24. Hermoso. Arrancamos con eso y les voy contando cómo sigue el día. Se viene la Euro, se viene la Copa América y les quiero hacer una recomendación. OneSbet es el mejor sitio de apuestas deportivas de toda la web. No solamente porque tiene las mejores garantías de seguridad y las facilidades para depositar y retirar, sino que también porque tiene las mejores cuotas a la hora de pagar. Nadie te va a pagar mejor que OneSbet. Y si utilizas mi código Mobrone23 en el comentario fijado que tenés acá abajo, podés obtener hasta un 120% de incremento en tu primera recarga como bono de registro adicional. Utilizá los beneficios siempre con responsabilidades, siempre siendo mayor de 18 años y jugá a lo grande. Bueno, vamos a ir a comer a lo de... ¿Y cómo era? ¿Lo de PRI? Lo de Gris. Miren, y es el único lugar este de San Alberto que tiene una comisaría al frente de una villa. Así. Pero bueno, es un lugar muy barrial que combina. No solamente la gente de la comisaría, sino la gente que trabaja por la zona, y los que trabajan de cualquier tipo de trabajo. Me dijeron acá, ahí se come de lujo. O es una casa, un hogar, una señora, una mamá que te cocina. ¡Sos hermosa! ¡No, dale! ¿Tenés la que cocina? Acá estamos con... ¿Vos sos la famosa Gris? Sí, la famosa Gris. Acá se come. Pero me gusta porque acá atrás no se ve nada, pero allá está el comedor. Acá está el comedor. Ahora vamos a ver allá. Pero hoy... Hoy vamos a conocer tu famoso restaurante. Esperá que voy a llamar a mi hijo. Qué grande, qué grande. Mi querido Nahuel Suárez, le mando un abrazo grande, que ahora tiene su programa en la 24, de los mejores de Argentina. Estamos en la cocina, ¿eh? Es como una casa esto. Sí, sí, sí. Tiene la gente del barrio. Exactamente. Sí, sí, la casa, la cocina del barrio. Llegamos tarde. ¿Tenemos churraquito o milanesa, Gris? Milanesa para cero. Si no, escalope. Puré acá ahí hecho ya un poco de puré. Y sí, lo que tenga. ¿Me sorprendés ahí vos? Dale. Ahí está. ¿Nos sentamos? Llegamos tarde, ¿no? Llegamos por cosas. Bueno, mire. Hace por ahí media hora, hace media hora había lleno. No, pero... Mesa de cuatro, mesa de seis. Bueno, estamos... Es como una casa que tenemos como mesita. Estos lugares me encantan a mí, mirá. Es como un living, ¿no? Es un living. Te sentís en casa. Veá que es tele, ¿eh? Esto sí, lo que llama. Lo que llama la atención. Un poquito de América, ahí, Nahuel Suárez. Bueno, nos sentamos acá, entonces. Dale. ¿Me pasamos acá, por ejemplo? Sí. Sí, mirá. Mirá lo que vamos por aquí. Dice vos ahí, no, 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 no. Te saludo a la cámara ahí. ¡Hola! No, lo que se come en lo de Griselda es una locura. ¿Dice el cuán? Picadita, todo, por un precio. Ahora no me voy a contar cuánto sale todo esto. Una pavada, ¿no, chute? Una ganga. Aparte parece que estás en una casa, ¿o no? Es comida casera, es una casa, directamente. Es en aceite. La gente le dice más. La gente que entró le decía más. Más más le dice. Más más, bicho, es hermoso. La rompe toda, muchacho. La rompe absolutamente toda, ¿eh? Es como, no, no, es como tu vieja, boludo. Te hace tu vieja la comida. Ya creo que tengo el lugar favorito de comida. Hay algo que sucedió por hacer contenido, que es poder conseguir hacer notas con artistas muy grosos de Argentina. Para mostrar un poco más allá de su vida. Bueno, el Nova es uno de los videos más vistos acá. Y el Ejo Isá. Bueno, es un sinfín de artistas. Porque hice un montón de notas y un montón de vlogs. Y hace poco hice uno para Lesa. Con el Mero Mero. Homero, el Mero Mero. Un crack. No hace falta presentación. Pero el Mero Mero sacó un nuevo disco. ADN. ADN que tiene un montón de colaboraciones internacionales y nacionales. De toda Latinoamérica. Y me parece un discaso. Y me invitó a su presentación del disco. Y tuvimos una charla rápida hablando un poco de su música. De cómo la vive. Y que también pasó. Mi cumpleaños y su cumpleaños. Y somos ambos de Gemini. Y ahora más, boludez. Está muy bueno. Estuvo muy interesante. Le dejo unos fragmentos acá. Y la nota va a estar hoy mismo. También va a estar para que la vean como videos secundarios. Pero, Homero, el Mero Mero. Es tocayo de barrio. Del Pipa. Porque ambos son de Lanús. Hinchas de Lanús. Él es de Patagonia. Y Telman Grove, que tiene que ver con esto. Es el auspiciante de este video. ¿No, Augusto? Telman Grove. Sí. El Grove que te lleva lo que necesitas para tu cultivo legal, medicinal y aprobado. A donde sea. A todo el país. Todo asesoramiento. Nosotros te dejamos tirado. Viene temporada de indoor. Lo que necesitan en Instagram. Telman Grove. Te asesoramos. Te lo mandamos a todo el país. Cuando viene conmigo, yo le digo a toda la gente, si no lo conoce, que es mi patovica. Entonces se queda como seguridad. Y la gente mucha se la cree. Hoy tiene color. Hoy tiene color. Pero, como está de negro, es mi patovica. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir a entrevistar a Mero Mero, que va a sacar una... Sacó un disco ADN. Discaso. Colaboraciones con Acapella, Neopistea, Acru, Alemán. Me estoy olvidando de alguno, pero terrible disco. Y lo está presentando. Hace poco fuimos a Neuquén. Fui a Neuquén. Hicimos una nota. Pero, como está sacando un disco, dijo, no querés venir. Me dijeron, no querés venir a hacer una nota por el lanzamiento. Y, obvio que sí. Ariel García. Ariel García. ¿Dónde estamos, Ariel? Estamos en el medio de Dale Play. Mirá. ¿Los organizadores? ¿De eso? Sí. ¿Del Buenos Aires Trap? Exacto. ¡Groso! Los organizadores del Buenos Aires Trap. Y quienes tenemos en este momento a Omer acá adentro. Vamos a hablar. Vamos a hablar ahora. ¿En qué sentís hoy que decís... Viste de blanco. Esto es un lujo. Y vos, ahora ahí cuando ando en Puerto Madero, digo, soy blanco. Soy rubio de ojo verde, digo. ¿Te choca eso? ¿Lo sabés diferenciar? Porque es difícil no perderse, ¿no? Lo sé. Creo que disfrutar cada momento. Sé. Me gusta mucho por ahí. Cuando estoy viviendo como blanco y me gusta también cuando vivo como negro. Me gusta cuando puedo sentirme bien en algún lugar sin importar las condiciones o sin importar la clase de la gente. Y puedo ser el mismo en los dos lugares. Puedo ser el mismo tomando mate en el hipódromo con los que laburan ahí. Llevando con los festecieros, con los peones, con todos mis amigos de ahí. Puedo también tener varios amigos. Puedo ir a tomar en un yate algo, un traguito. Es lindo, ¿no? En Tulumo es lindo y se disfrutan las dos cosas y soy feliz en los dos lugares igual. Hay muchas artistas que se pierden en eso, ¿viste? ¿Cómo haces vos para recordar de dónde venís? ¿Lo pensás todos los días? Sí, porque lo pienso todos los días. Porque hay mucha gente que quiero que vive ahí y que estoy pensando en ellos también todo el tiempo. Me gusta sentirme parte, no me gusta ser un sapo de otro pozo. Entendés que ya me miren con otro ojo y decís, ¿qué pasa con el mero? Terminamos la nota, Omir. ¿Quién tenés al lado? Mi manager, Gonzalo Rosita. Manager compañero y amigo. De la matanza encima, de mi barrio, ¿viste? De la matanza, de los papos de Aldo Buenzi. ¿Qué te dio él? Vos me dijiste algo muy tierno en tu casa a la otra vuelta de él. ¿Te da vergüenza ahora un poco? No, no, me dio mucha estabilidad, me dio mucha tranquilidad, mucha paz en mi vida, mucha luz. En un momento por ahí donde no estaba recibiendo eso de nadie, él la llegó para darme eso tan importante en la vida. ADN, tenemos que escucharlo todo, ¿no? Obviamente, ADN en toda la plataforma digital, el mero mero en la casa. Salimos de la nota del mero, remerita por acá. Siempre regalitos. Un cuadernito, un anotador. ¿Qué más tenemos acá, a ver? Lapiceras. Lindo, pero la que va más es la remera. Siempre te da negra, esta está buena porque es de otro color. Extra, extra grande. Para vos, este para vos, el otro para mí. Otro lado, no, para el centro porque tenemos que ir a conocer a los dueños de Budpan, el sex shop más grande de Argentina, que no sé cuánto podamos poder mostrar, pero me invitaron y dijeron, ¿querés venir y conocer este sex shop? Somos históricos. Y bueno, dije, es una buena historia. Así que ya que estamos en Capital, nos vamos para allá en este día movidito. Tenemos que ir a Corrientes y Ayacucho, pleno centro, casi 11, acá a la derecha, amigo. Y no sé por qué, no me pregunten, no, 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 te juro no me gusta nada Palermo. No es algo de los chetos, de los no binarios que hay, de todos los pelos de colores que hay, mateando en lugar de mate, ya te hincha las pelotas. Yo sé que eso hincha las pelotas, pero no es eso. Es que no sé, el centro me parece mucho más, acá a la derecha, amigo, perdón. Mucho más Nueve Reinas, mucho más porteño real, porteño garca, rosca que esto, ¿ven? También el distrito audiovisual, no es de cheto, no me gusta, no me gusta, lo siento como que sin esencia Palermo, esencia globalizada, globalista. Allá está la Argentina de verdad, el café, los abogados, los garca, los... Bueno, en esa zona tanto chorro no hay, pero así como el porteñismo real. El tango. El tango, el tango. Palermo no es tango, ni un poco tango. Pero bueno, es el distrito audiovisual y hay que entender que hoy vinimos a la mañana a un stream conocido, a la tarde a una disquera que maneja artistas como Duki y es así, son las reglas del juego, pero si es por mí, no me muevo de la matanza. Llegamos temprano, una hora antes, miren lo que es. Centro, no me van a ver nunca acá. Vamos a tomar un café, tenemos que ir a un sex shop, chute. Putman. El albergue transitorio, estamos acostumbrados a hacer eso, pero el sex shop más grande de Argentina, loco. Miren lo que es, está muy cheto. Acá estamos con Miguel, Miguel, gracias por invitarnos al famoso... Putman, o... ¿cómo le dicen? Putman. Putman. Putman, ese es el... así se pronuncia. Está todo renovado. Yo había venido antes de, no sé, te estoy hablando de 2015, es la última vez, 2016. Uh, sí. Y ahora está hecho un lugar, hasta te diría, fachero, muy fachero. Qué bueno, sí, bueno, fue evolucionando la tienda como también el rubro, ¿no? Arranca en los años 80 como porno shop, evoluciona a sex shop y hoy lo estamos llevando a lo que es tienda de bienestar sexual. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y el público al principio era más masculino, era todo masculino y hoy se puede decir que el 80% de nuestros clientes son de público femenino. ¿80? Sí. Y aparte la tecnología, digamos, de la mujer evolucionó mucho, ¿no? Increíble, hay tecnologías que a distancia hoy que podés usar el celular. ¿A distancia? Sí, sí, sí. Podés estar vos acá y tu pareja en China y usarlo tranquilamente. ¿Qué hiciste este lugar? Ya, desde el 2001. 2001, ahí está. Plena crisis, arrancaron en un momento raro el país, ¿no? Plena crisis, local a la calle, Avenida Corrientes y todos decían, estás re loco. Es así y bueno, que no arriesga no gana y bueno, con mucho esfuerzo, trabajo, desafíos, hoy somos la tienda más importante del rubro. Me decías que la pandemia fue un punto clave, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y bueno, la pandemia nos encontramos con un gran desafío, que la gente estaba encerrada y bueno, empezó a consumir juguetes sexuales. O sea, ahí nos dimos cuenta que era algo esencial para la salud sexual. Claro, y que es una cuestión de que estaban solos en la calle. Claro. Hay mucha gente sola que bueno, se vieron, vieron la oportunidad de incorporar algo que no sea el contacto humano, ¿no? Si no, fue a través de un dispositivo electrónico. Tu hermano, para dar tu primer beso y practicar, ¿cómo es? Es que raro que es. Ok, sabemos para qué, no vivemos a YouTube. Bueno, hola a todos, yo soy Luz Migueles, me pueden encontrar en redes como luz.psicosex. Soy psicóloga, sexóloga. Les voy a mostrar un poquito de los juguetes que podemos encontrar acá. Sí, son boquitas básicamente, vienen a simular una lengüita que te hace así. Bueno, están hechos para el cliente principalmente, pero se puede usar en la parte del cuerpo que a vos te guste. Si no hay lubricación natural, con un poco de lubricante, se la puede usar donde quieras. Avanzó mucho sobre todo el tema de la estimulación femenina, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Aparato? ¿Cómo le decís vos técnicamente a esto? Sí, juguetes sexuales. Juguetes sexuales, avanzaron mucho. Yo pienso y digo, a mí no me gusta cuando algo llega a un punto y se me curte mucho. ¿Puede suceder eso? O sea, es tan avanzado todo que digo, ¿qué ahí viene después de esto? Sí, sí, creo que se inventaron muchísimas cosas ya, pero bueno, creo que siempre pensamos eso y sin embargo siguen surgiendo cosas y cosas nuevas. Acá hay miles y miles de juguetes y sin embargo siempre siguen saliendo cosas nuevas porque también, a ver, la sexualidad es un mundo muy amplio que todavía ni siquiera conocemos y todos los días podés ir probando cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas y hay de todo, de todo, literal. De estos estudios que están en Estados Unidos, de que las nuevas generaciones tienen menos sexo, ¿crees que es así? ¿Crees que es algo que se hace para las redes? ¿Cómo lo ves vos? Depende a qué llamamos sexo, ¿no? O sea, creo que cambió un poco tal vez el concepto de sexo y de placer. Antes se creía que el sexo era, bueno, a la previa, a la penetración y ahora sabemos que el sexo es mucho más que eso, que se puede disfrutar de un montón de prácticas sexuales, incluso solo, con juguetes, etc. Y ahí también estás teniendo sexo. No necesariamente necesitamos otra persona. ¿Vos considerás ponerle un acto de más... ¿Cómo decirlo? ¿Bien elaborado como un acto sexual también? Igual que... Yo considero que vos, pasando un buen momento con este juguete, estás teniendo sexo. ¿Qué es esto? ¿La balita le decís vos? Esta es la balita vibradora. Son chiquitos. Me parece que es excelente para tener en la cartera y llevar a todos lados por su tamaño y además lo podés incorporar en cualquier tipo de relación sexo. Porque al ser chiquito, tuki-tuki te lo apoyás. ¿Pero para qué viajes, ponele? ¿Un viaje y te llevas eso? Sí, un viaje al trabajo puede ser también. Pero vos decís hacer un corte en el laburo. Eso sería el crayón para el laburo. Masturbarse de salud, querido. Pero viste que en el trabajo capaz que... No sé, es diferente, es diferente porque... ¿Qué pasa que uno llega al orgasmo y caes en la muerte? Las chicas funcionan de otra manera, ¿no? Capaz que para las chicas eso es más útil, es más... Puedes mantener la productividad. Sí, en realidad los hombres tienen el periodo refractario después de eyacular que quedan... ¿Cómo se llama eso? Periodo refractario. Yo me siento que me muero. Sí, que en ese momento por favor no me toques, no me mires, soy un pedacito de caca, no quiero saber nada con vos. ¿Qué hay que hacer ahí? Nada. En la pequeña muerte. ¿Tenés que estar solo? No, no, cero. O sea, a ver, obviamente, si tenían que estar solos, sí, decirle a la otra persona, che, no es nada con vos, simplemente estoy en esta para que no se sienta mal. ¿Periodo refractario se llama? Sí. ¿Y a qué se debe que caes tanto? No, son cuestiones fisiológicas. Pero bueno, las mujeres como somos multiorgásmicas no tenemos este periodo refractario. Bueno amigos, espero que les haya gustado este blog mix. Me encanta hacer estos blogs porque puedo mostrar un poquito más, tener un poquito más de cintura para mostrarles cosas que capaz que no ameritan un solo video, pero las puedo conglomerar en uno, en un gran blog y mostrarles un poco más, ¿no? De eso se trata. Se van a venir un montón más de videos. Estamos tratando de encontrar con Augusto y Chute, mis dos productores, la vuelta para que esto se mecanice, que salga más así, en cantidad y juntos. Y bueno, ya lo estarán viendo ahí que cuando sacamos videos salen todos juntos porque queremos dar esa mecánica. No olviden suscribirse, darle like a este video. Saludos Augusto. Sí, saludos. Suscribirse que estamos muy bien, estamos muy bien de suscribida, estamos muy bien de vista, pero nos faltan los likes. Puñito arriba si te gustó el video y nos vemos en la próxima. Arroba Telman26, arroba Maura Albarracín. Los quiero un montón.